Hola, hoy voy a mostrar las principales características de la nueva central multimedia de Fiat Toro. Posee una pantalla táctil de 7 pulgadas con proyección de Android Auto y Apple CarPlay y GPS incorporado. Para hacer uso de los sistemas Android Auto y Apple CarPlay, es necesario conectar el cable original de tu smartphone. Recordá que solo la entrada USB frontal está habilitada para proyectar estas aplicaciones. Cada smartphone tiene sus particularidades. Para la proyección del CarPlay, basta con conectar el cable a la entrada USB. En el caso de los teléfonos con sistema operativo Android, será necesario descargar la aplicación Android del Play Store. Luego de descargar la aplicación, cuando se conecta al vehículo, el sistema te indicará las configuraciones iniciales, que son didácticas. Tanto Apple CarPlay como Android Auto te permiten proyectar varias aplicaciones en la pantalla, tales como Waze, Google Maps, Spotify y WhatsApp. Con los smartphones Apple, es posible conectar dos dispositivos en simultáneo. Mientras uno está conectado al Apple CarPlay a través del USB, el otro puede conectarse vía Bluetooth. En este caso, el smartphone que esté conectado a través de Bluetooth no estará disponible para llamadas telefónicas a través de la central multimedia. Si durante el proceso de conexión con el Bluetooth, se quisiera optar por la conexión a través del cable vía puerto USB, el Bluetooth será desconectado, pero solo por 5 segundos. Luego, volverá a funcionar normalmente. La interacción con tu smartphone a través de la nueva central multimedia es mucho más fácil. La respuesta para cada selección que hago es mucho más rápida. La nueva central multimedia mantiene el sistema de navegación incorporado. Si estás sin el teléfono o te quedás sin señal, podés navegar sin problemas a través del sistema incorporado. Y si preferís utilizar este sistema por medio de tu smartphone, podés conectarlo por alguna de las dos vías que más prefieras, vía USB o Bluetooth. De esta forma, también será posible visualizar el tráfico en tiempo real en la central multimedia. Basta con acceder a configuraciones y conectarlo a la central multimedia. También es posible actualizar el mapa incorporado. Para eso, seguir las instrucciones del manual. La información sobre la fecha y la temperatura exterior están disponibles en el cuadro de instrumentos. El foco de la nueva central multimedia es el entretenimiento y la navegación. Una novedad es la posibilidad de ver la magnitud de la señal de tu teléfono en la pantalla de 7 pulgadas. Te recordamos que al encender tu Fiat Toro, la central respetará el último estatus de funcionamiento en el que estaba cuando el vehículo se apagó. Entonces, si el vehículo se apagó con la central en funcionamiento, al volver a encenderlo, se iniciará automáticamente. Un detalle importante es que la central siempre volverá a la pantalla inicial cuando se reinicia, pero basta con seleccionar la función deseada. También podés controlar la intensidad de la luz de la pantalla. Sin poder apagarlo completamente, podés bajar la intensidad por medio del regulador que se encuentra a la izquierda del volante. Otra sugerencia es utilizar el modo de compatibilidad de luz de los mapas del Waze, Maps o del sistema de navegación independiente. Esto ayuda a mejorar aún más tu experiencia. Gracias a una pantalla de mayor tamaño, se mejora la calidad de la imagen de la cámara de retroceso y la visibilidad que nos brinda. La nueva tecnología de la central multimedia aumenta la velocidad de respuesta, reduciendo la demora en el apagado de la misma. El comando por voz también fue actualizado. Las teclas del comando de voz ahora activan los asistentes personales de tus smartphones. De esta forma, las posibilidades de los comandos se ampliaron. Las funciones, como cambiar de estación o de fuente de audio, se eliminaron, pudiendo ahora ser ejecutadas con facilidad a través de los comandos al volante. Y se incluyeron funciones relacionadas con las necesidades más básicas. Por ejemplo, se puede solicitar llamar a un contacto. Llamar Raúl Caimbe. Llamando Raúl Caimbe. También, buscar el número de una persona que no está en la agenda o un destino en Internet. Si durante una llamada necesitas privacidad, es fácil apagar el altavoz sin perder la conexión con el sistema. Basta con tomar el teléfono y en la tecla de fuente de audio, seleccionar donde deseas continuar la llamada. El mismo sistema funciona cuando se quiera proseguir con una llamada al salir del vehículo. Por último, vamos a ver un detalle sobre la tecla Source. La función Source permite cambiar entre medios y funciones en la central, pero si necesitas acceder a los mapas incorporados, que es una función muy específica, será necesario usar los enlaces en la pantalla de la central. Todas estas características que llegan con el Apple CarPlay o el Android Auto dependen mucho del smartphone de cada usuario. Una sugerencia importante es siempre mantener las aplicaciones y el software de los smartphones actualizados y utilizar el cable original de tu móvil. Esto garantizará una experiencia completa de todo lo que Uconnect puede ofrecerte. Gracias. Chau.